Hola amigos, bienvenidos a su canal Ángel Geraldo Tech. Mi nombre es Ángel Geraldo y en este video te voy a enseñar una nueva inteligencia artificial o motor de búsqueda de inteligencia artificial que es mucho mejor que ChatGPT. Vamos a poner esto en contexto y vamos a explicar por qué razón podemos decir que perplexity.ai es en cierta forma mejor que ChatGPT. La primera razón es que la fuente desde la cual se alimenta el perplexity es la propia internet. Es decir, que al momento el perplexity está conectado a todas las páginas a todas las páginas que están disponibles en internet. Como ustedes saben, ChatGPT tiene un límite hasta el 2022, algo así, que tiene en su base de conocimiento. Fue entrenado con información hasta el 2022, si mal no recuerdo. Mientras que perplexity está conectado en línea actualmente. Y eso se lo voy a demostrar en un momentico. Lo otro que es sumamente importante es que perplexity una vez te da la respuesta te muestra las fuentes desde las cuales sacó esas respuestas. Cosa que no hace ChatGPT. ChatGPT tú le haces una pregunta, él te da la respuesta, pero tú no tienes las fuentes desde donde él sacó esa respuesta para tú poder asegurarte que la respuesta es correcta. Y es por esto que muchas veces obtenemos resultados o respuestas incorrectas de ChatGPT o respuestas que no podemos realmente verificar si son correctas o no. Vamos a hacer algo bien simple de algo que ocurrió recientemente en República Dominicana. Y estamos hablando de un robo, de un asalto, de un atraco a un banco. ¿Qué pasa? Eso ocurrió en este mes, en el mes de junio, hace unos días. Entonces estamos en el 2004. Vamos a ver que ChatGPT no sabe nada de eso. Vamos a preguntarle. Vamos a decirle, ¿qué me puedes decir del robo al Banco Popular que ocurrió hace unos días? Entonces vamos a ver cuál es la respuesta de ChatGPT. Fíjense, él dice, hace unos días ocurrió un asalto significativo en una sucursal del Banco Popular en Dorado, Puerto Rico. Tres individuos. Y fíjense que aquí me está mostrando el resultado, pero esto no tiene sentido. Vamos a ver, vamos a cambiar esto aquí. Vamos a ser más precisos. ¿Qué me puedes decir del robo al Banco Popular en la República Dominicana que ocurrió hace unos días? Vamos a ver. Vamos a ver. Esto es nuevo. Están agregando las fuentes. Miren, antes no se agregaba. Esta información que estamos viendo aquí no es correcta. Vamos a ver. Vamos a ver. Él está citando esa fuente. Vamos a ver. Dice aquí 2024-322. Y fíjense cómo dice aquí, Banco Popular niega asalto a sucursal y güey. Fíjense cómo la información aquí es una información que realmente no está acorde con la realidad. Vamos a hacerle la misma pregunta. La misma pregunta se la vamos a hacer a Perplexity. Vamos a ver qué pasa. Miren, Perplexity aquí. Simplemente yo pego la pregunta y le digo, estoy trabajando con la versión gratis. Entonces, miren cómo dice aquí. Fíjense el nivel de respuesta. Dice, el robo del Banco Popular a la República me ocurrió el pasado lunes. Esto es correcto. El pasado lunes. 3 de junio. Los detalles del asalto son los siguientes. Ubicación. Miren aquí la ubicación. Banco Popular asaltado. Se encuentra en la avenida Gregorio Luperón, esquina de Blas. Participaron cuatro individuos. O sea, aquí están todos. Esto es actual. Vale, esto se fue a buscarlo y de manera correcta. Cosa que no pudo hacer correctamente ChatGPT. Refiriéndose a algo que realmente pasó hace unos meses. O sea, habla del mes 13. Estamos en el mes 6. Entonces, esto está desactualizado. No sabe lo que está diciendo. Ok. Entonces, fíjense como aquí, Perplexi también, pues me da, fíjense, miren, me da las fuentes desde donde sacó la información. E inclusive me trae fotografías. Puedo buscar videos también. Vamos a ver qué pasa aquí si le damos a video. Y miren aquí los videos sobre el tema y que genera imágenes. Vamos a verlo. Bueno, ya esta parte es de pago. Eso no es importante por ahora. Pero fíjense que inclusive entonces él hace otro tipo de análisis relacionado. Qué medidas de seguridad se están implementando en los bancos después de este robo. Cómo reaccionó la comunidad local ante este robo. Entonces, eso es muy interesante. Otra cosa que me sorprende de Perplexity, y yo no gano nada con Perplexity, es lo siguiente. Por ejemplo, fíjense esto. Yo busco aquí, voy a buscar una página de uno de mis clientes inmobiliarios. Que se llama Merker Bienes Raíces en República Dominicana. Entonces, yo entro aquí. Yo entro a esta... Yo entré aquí a esta página que tiene una propiedad. Entonces, yo le paso este enlace. Un enlace yo le paso a Perplexity. Le digo, quiero que me analices el siguiente enlace. Y le paso el enlace. Entonces, miren lo que él hace. Él me dice aquí. El enlace proporcionado es una página de inmobiliaria que muestra un apartamento en venta en Lucerna, zona oriental. A continuación, se presenta un análisis detallado de la propiedad, ubicación, tipo de propiedad. Se trata de un apartamento en venta, características. No se proporcionan detalles sobre las características del apartamento, como el número de habitación, baño, etc. Precio. No se menciona el precio del apartamento en la página de proporcionada. Entonces, esto me analiza un enlace que yo le pase. Él es capaz de analizar un enlace que yo le pase. Vamos a ver qué puede hacer ChatGPT con esto. Hola, quiero que me analices, analices el siguiente enlace. Fíjense cómo ahora ChatGPT está realmente, pues, conectándose, conectándose a la red a buscar información. Fíjense aquí donde ChatGPT fue realmente, porque hay que ser honesto, en este caso, él fue más preciso. En este análisis del enlace, yo puedo decir que ChatGPT fue mejor. Porque aquí me trajo el precio. Mírenlo ahí. El precio. El precio está. Aquí el precio está. ¿Dónde está? Está por ahí el precio. Bueno. Vamos a ver. Precio. Mírenlo aquí. Aquí está el precio. Ok. El precio está. Mientras que Perplexity me dice que el precio no se menciona, el precio del apartamento, lo cual es falso. Entonces, fíjense cómo en algunas cosas Perplexity es mejor y en otras ChatGPT es mejor. Entonces, los invito a utilizar ambas herramientas, ambas herramientas y elegir, pues, la que más le convenga. Eso es todo por este video y recuerden suscribirse al canal. Bye, bye.